Este edificio se realizó por encargo del burgués valenciano Francisco Ordez. En línea gótica floral, situado en un rincón de la ciudad, junto a grandes monumentos que se divisan desde sus balconadas, enfrente al mercado central, la iglesia de Santos Juanes, un poco más lejos, La Lonja. La Torre de Santa Catalina y el Miguelete El arquitecto valenciano Francisco Mora Berenguer diseñó este inmueble en su más rica etapa artística, con estilo neogótico. La Casa Ordez es un edificio modernista que preside desde 1907 esta plaza, en la que era zona de Estramuros, en una de las esquinas del mercado central, y queda también a la calle Ramilletes Nº 1 de Valencia, sin que las sucesivas modificaciones hayan afectado en lo esencial a este edificio de viviendas. La última restauración fue realizada en 1991 por el arquitecto Rafael Martínez. Son de destacar los grandes arcos de la planta baja y los miradores acristalados de los pisos altos, con las bellas rejas de forja en balcones salientes, con azulejos incrustados y decoraciones en blanco y azul. Las ménsulas tienen franjas de labradores llevando frutas, y en general el aire es suberante de un estilo triunfalista. Un león rampante en la esquina, tallado en piedra, y también son interesantes arriba las árboles. Son los detalles más sobresalientes del hermoso edificio. Las ménsulas Y Son las ménsulas Son los detalles más SWIFO ¡Gracias! El arquitecto autor de la obra, Mora Berenguer, lo es también del Palacio de la Exposición junto a la Alameda, del Hospital Asilo de San Juan de Dios para Niños, en la Playa de la Malvarrosa, el Mercado de Colón, la Casa Sarnier en la Calle de la Paz y la Casa Suay en la Plaza de un Ayuntamiento de Valencia. Francisco Mora Berenguer vivió un accidente de automóvil el 24 de enero de 1961, cuando contaba con 85 años de edad. Francisco Mora Berenguer